Después de conocer este verano la noticia de la compra por parte de Resol de los activos de Viesgo, bueno, pues primero hubo una cierta incertidumbre, yo creo que hoy toda Cantabria está encantada, el presidente, yo también, porque creo que estamos en manos de una compañía extraordinaria, multinacional, con proyecciones de crecimiento enormes y con proyectos también para Cantabria, y yo tenía interés en que el consejero delegado y toda la plana mayor de Resol, pues viniesen a Cantabria para conocer esta central de Aguayo, donde como todo el mundo conoce, hace años se suscitó unas expectativas, era un momento de crecimiento económico en España del 4%, pero vino la crisis desde 2008, después la empresa posó por varios propietarios, el E3 Viesgo, hoy estamos en una nueva etapa en la cual, pues existen por parte de la empresa, yo creo, y por parte del gobierno, claro, es una ilusión que volviéramos a retomar aquel proyecto de llegar en esta central, que tiene, como saben, dos aljibes hechos y que sin ningún problema ecológico tiene capacidad, con una inversión importante de producir mil megavatios netos más, que esto se vuelva a retomar, y esto va a depender mucho de la nueva regulación que haya en el sector en España y, sobre todo, que en la Unión Europea se tomen en serio, que yo creo que se lo están tomando, de ir y apostar decididamente por las energías renovables. Luchar contra el cambio climático es tarea de todos y nosotros también como compañía tenemos un compromiso muy fuerte en esta dirección y estamos diversificando nuestra apuesta energética. Por eso hemos entrado en el negocio de la electricidad y también para nosotros es un orgullo para Repsol el que la decisión que hayamos tomado es que la sede y la central de Repsol para la electricidad y gas esté en Cantabria.